El morocho ha sido por años un producto tradicional en Ecuador. En Kimi Morocho, los amantes a esta bebida pueden disfrutarla caliente y acompañada con deliciosas pasas y canela molida. Ingredientes que le dan un toque especial a esta preparación originaria de la sierra ecuatoriana. La idea de Kimi Morocho nace desde nuestros ancestros. Nuestros abuelos ya preparaban el morocho, pero es por iniciativa de mis padres que en diversos viajes a la ciudad de Guayaquil, Manta, en la costa, probaron este producto y lo trajeron acá a la ciudad de Loja y decidimos hacer una receta diferente que no se ha probado aquí en la ciudad. Los visitantes, adicional a la bebida estrella de la casa, pueden degustar jugos, cafés, empanadas, sándwiches, pan de yuca, entre otros productos elaborados con altos estándares de calidad. Las puertas de sus dos locales permanecen abiertas de domingo a domingo. Los lojanos estamos dándonos cuenta de que tenemos mucho potencial y también muchas amistades a las que tenemos que apoyar. Los emprendedores surgimos de muchas maneras, a lo mejor con ideas propias, algunos otros que traen otras ideas de otras ciudades, pero lo importante es el apoyo del lojano a lojano. Este local que lo tenemos aquí en la 10 de agosto de Sucre fue una idea de un servicio express. Tuvimos también la idea y ya pudimos implementar el local en Bernardo Valdivieso, entre Azoy y Mercadillo, con un poco más de tranquilidad, en un local donde pueden llevar a su familia, a sus amigos y pueden degustar nuestro producto más tranquilos. Visión y emprendimiento desde el sur. Lojano apoya a Lojano. El gobierno de todos.